Aquí hemos visto al Partido Popular durante las elecciones del 28 de mayo, a las cuales usted antes hacía referencia, cuestionar el resultado electoral y decir que se está haciendo un pucherazo y que el presidente del gobierno está alentando ese pucherazo. ¿Qué es lo que dice también el partido de Vox? Dijo entonces, al señor Sánchez hay que meterlo en la cárcel por ser el que auspicia ese pucherazo. Es decir, la ultraderecha verbaliza aquello que la derecha piensa pero no se atreve a decir. Y finalmente el trumpismo significa la deshumanización, el ataque personal al líder progresista, en este caso a mí, que tiene el honor de dirigir el país. Ha quedado claro durante estos últimos cinco años que la derecha, política y mediática, me odia. Ahora lo que tienen que aclarar es lo que quieren para su país. Y esto es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Lo que quieren para su país es una agenda de retrocesos, de cuestionamiento, de conquistas sociales, en derechos y en libertades civiles, que creo que no conectan con el sentir mayoritario de la ciudadanía española.